Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para mí, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Rebel Galaxy y nuestro Capitán Malvedades en su Royal Patinete. Vale, vale. Entonces, ahí tenemos novedades. Hoy tenemos novedades. Bueno, como podéis ver, tengo casi 79.000 créditos y eso solo significa una cosa, chicos. Astillero, la Zanhauser, evidentemente no podemos comprarla, pero no nos queda mucho, aunque comprarla sería un error. Y os voy a decir por qué. Porque vosotros ya sabéis, ¿no? Lo que dijo nuestro amigo y queridísimo señor Pirelli. La potencia sin control no sirve de nada. Entonces, es ridículo, ¿vale? No vamos a poder armarla. Y lo que sí vamos a hacer es armar nuestra Royal Patinete. Entonces, para eso he estado yo haciendo misiones secundarias repetitivas, que ya sabéis de qué tratan. Sin más, vamos a ir al equipamiento. Armas. Y vamos a mejorar esta torreta, que tenemos una torreta de dispersión MK1. Bueno, no, miento. Vamos a las cosas básicas. Defensa, casco. Porque mientras hacía las misiones secundarias, me he fijado que es que no tenemos ni MK1, chicos. Revestimiento casco estándar, ¿vale? Estándar, maldita sea. Vamos a ponerle en principio... Aquí no importa lo de compres y vendas, ¿vale? Se compres y vendas al mismo precio siempre. No hay problema en ese sentido. Así que vamos a ponerle un MK1, que ya ganamos capacidad de daño. Compramos, instalamos y vendemos, por supuesto. Es el dinero que nos dan. Bien, tenemos mejor casco. Con el escudo exactamente igual, ¿vale? 10 segundos de tiempo recarga, 300. Esto es muy malo. MK1. Ya mejoramos un poco. Pero el bueno sería... Aquí sí me gastaría el dinero, fijaros, ¿eh? Es un salto muy grande, tíos. Y es lo que voy a hacer. Gastarme el dinero ahora mismo y ponerle un MK2. Ya vais a ver la diferencia, ¿eh? Sí, sí, lo vendemos, por supuestísimo. El deflector, pues tenemos el MK1, aunque la diferencia es grande con el MK2. Pero de momento, si nos sobra, lo pondremos. De momento, no. Vamos a ver. Componentes, motores. Pues mira, chicos, vamos a ponerles un motor un poco mejor, ¿no? Venga, que vaya un poco, que tengamos un poco más de sprint. Propulsores. No, perdonad. Esto era hiperluz, ¿no? 120 metros por segundo. Sí, es de sublub. Sí, eso es para... Pues mira, tardaremos menos en llegar a los sitios. Propulsores. Estos sí son los que nos dan, pues, para salvarnos, huir, perseguir, etc. MK1, por supuesto, ¿vale? MK1. Tenemos dos MK1s diferentes. Vamos a ver, este. Este también es MK1. Y este también es MK1. Se nos dan 7300, pero vamos a poner este, ¿eh? ¿Vale? Y vendemos. Vale, por lo que veo nos está sobrando dinero. La bodega no la voy a ampliar, de momento, porque es caro. Y además quiero la que oculta... Aunque nos va a dar igual, al fin y al cabo, porque terminaremos siendo piratas. En cuanto tengamos la Sennheiser esa, ya empezaremos con el tema del piloteo, porque ahora mismo estamos cortos. Rayo de tractor, motor de asalto... De salto, perdón. Vale, esto es para asaltar de diferentes sistemas solares, ¿vale? Ya lo iremos viendo según pasa en la misión secundaria... Esa principal, perdón. Y subsistemas, ¿vale? Pues para mejorar balísticas, etcétera, etcétera, que no tenemos dinero para comprar nada de esto. Bueno, nos ha sobrado un buen pellizco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento, la primera alfa vamos a cambiarla. ¿Vale? Tenemos el de dispersión MK2, que no saldría muy caro, pero... La de pulsos, tíos... La de pulsos es la mejor torreta, yo creo, ¿eh? Vale. Y además pega desde muy lejos. Sí, hace menos daño, es cierto. Pero penetra más los escudos. Y la MK2, pues... Vamos a poner un MK2, ¿eh? Venga, MK2. Zascas. Sí, sí, lo queremos vender. ¿Vale? Y nos han sobrado... Y nos han sobrado... Vale, pues mira, no nos llega. No nos llega, ¿vale? Bueno, no nos llega. Espérate. Espérate, que a lo mejor hasta podemos poner un láser. No, no nos llega. Vamos a ver si nos deja... Mejorar los cañones que tenemos en MK1. Esto es lo que dispara por el costado, ¿vale? A ver. Tenemos estos. Y tenemos estos. 47. 36. Se hacen más daño, pero... La verdad, no voy a gastar dinero en eso. Ah, apoyo. Es cierto, no tenemos misiles. Vale. Minas. Antiaéreo. Misiles. No guiados. No, no. Quiero que sean guiados. Eso es lo que quiero, que sean guiados. Se disparan de costado. Y sí, estos ya son guiados. Guiados de calor. Por calor se dispersan de costado y siguen a múltiples objetivos de forma independiente. Pero no pueden fijarse contra blancos específicos. O sea, digamos que los lanzas y punto. Bueno, me parece que esto tampoco lo vamos a poner de momento. No es tan importante. Lo será, ¿eh? Lo será. Pero de momento no. Y vamos a mirar la defensa. El deflector. No nos dejan. Vale, chavales. Pues nos hemos equipado un poco. ¿Vale? Vamos a intentar hacer la misión principal lo más rápido posible. Si se puede. Y si no, vamos a intentar hacer alguna misión secundaria. ¿Vale? Yo ya lo he intentado. Habéis visto. Teníamos casi 80.000. Yo por mi parte he estado jugando. Si no nos dejan o no podemos hacerlo, lo intentaremos un par de veces. A ver qué pasa. Aunque creo que vamos bien, ¿eh? Creo que vamos bastante bien. Vale. Vámonos. ¿Veis? Este propulsor ya dura mucho más. Venga. Y nada, tíos. A ver si puedo subiros hoy un vídeo de ARK. Me gustaría, pero igual es un poco difícil, ¿vale? Si no puede ser de ARK, intentaré que sea de XCOM o ya veremos a ver cómo lo hago. De momento, este os lo voy a subir. Por lo menos para que tengáis algo para ver, chicos. No es plan. Últimamente estoy un poco pillado. Acordaros que seguramente la semana que viene me iré de vacaciones. Solo me voy a ir una semanita. No os preocupéis. No tengo todavía muy bien cogido el rollo de programar los vídeos para que se suban. La verdad, no sé muy bien cómo funciona eso. Así que, pues mira, hasta que lo estudie, lo mire y demás, pues una semanita, chicos. Sin vídeos, ¿vale? Pero bueno, es lo que tarda en salir un capítulo de One Piece. O sea, que es que tampoco creo que os importe demasiado que esté una semana yo un poco en la playita. Y cuando venga, con las pilas a tope. Para todo, por supuesto. Bueno, estamos llegando. Y aquí nos dejaron la del pulpo la última vez, si no os acordáis. Mira, ya no nos sale muy alto. Ahora ya no sale alto. Vamos a ver. Vamos a ver. Exactamente, ahí ya están. Vamos a intentarlo hacer poco a poco. Desde un lado, ¿vale? Vamos a ir intentando eliminarlos. Ya veréis ahora, si os fijáis en los escudos azules, que los hemos puesto MK2, vais a ver qué diferencia, chicos. Vais a ver cómo ya les cuesta un trabajo. Y espérate que sean capaces de romperlos. Vale, vamos. Estamos acercándonos. Deberíamos de tener tiro ya. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Caza de artillería. No, pero no podemos cogerla. Acordaros que eso es para recargar misiles y demás. Vamos a darle un poco de chicha a esto, que están un poco lejos. Vale, aquí están. Ya vienen. Vais a ver ahora cómo nuestra torreta dispara desde su pendejo, ¿veis? Mira, mirad, mirad los escudos. Se recargan antes de que nos rompan, ¿eh? ¡Renomenal! Escudos biológicos. Ese sí me lo tengo que ver. Ese sí nos hace por favor. Vale, fuera. Seguimos de aquí. Nada que ver con la última vez, ¿eh? Pues a eso me refería que... Que la potencia sin control no tiene nada. Están linchando a misilacos, los bombarderos, tío. No, no, mata a los... Al hostigador, al hostigador. Ese es el que tiene que fumar. Se me da. ¿Qué? Se va por arriba, se va por abajo, tío. Mira, lo hemos cargado, venga. ¡A casita! Mirad a la sub. La torreta que hemos puesto nueva. MK2. La... Mira, mira como sprint ahora, ¿eh? Fija, mira, 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 mira. Madre mía, ¿cómo corre ahora, tú? Nos han dado... ¡Uy! ¡12.500! ¡Oh, qué bueno! Bueno, pues dispara más lento. Dispara más lento, pero... Eh... Hace muchísimo más daño, ¿vale? Y este, pues, puede ir... Puede ir diciendo adiós, ya. Puede ir diciendo adiós, ya. Disparo por ahí a la hora que le doy. Otro fuera. ¿Vale? Esta es la gorda, diría yo. Estoy frenándome, a breve. Vale. Vamos a seguir aprovechando rápido. Ah, this is a real mess. Aquí sí voy a necesitar la ayuda de la batería de costado. Uf, está durísimo, ¿eh? Está durísima esa nave, tío. Es que no están disparando los lasers tampoco. Vamos, lasers. Vamos, lasers. Vamos, lasers. Vamos, ahí los dos, eso. Eso es, bien, bien, bien. Ahora sí, bueno. Vale. Está intentando evitar que le disparemos por este costado y se nos gira, pero no va a conseguirlo. ¿Por qué es donde tiene el escudo roto? Si os fijáis en su círculo. Es que está en su círculo. Es que está en su círculo fuerte, ¿eh? Me freno. Va a romper, va a caer. Cayó. General. Y pampletos. Vamos a matar a esta. Hasta luego, Lucas. Tornillería. Vale, creo que hemos acabado con todos, ¿no? ¿Dónde nos mandan ahora? Cargamento detectado. Panfletos, vamos a cogerlos. No es que sea mucho, pero es algo de dinero que nos viene fenomenal, ¿sabéis? Cogelos. Y ahora tenemos que ir a otro lado. Macho, de verdad. Ah, no, 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 no. Más vale que nos dé algo bueno, ¿eh? Más vale que nos dé algo bueno. Bueno. Fuera de alcance. Ok. Collision warning. You have located it. Excellent. Initiating contact. I have integrated the fragment into my reliquary and recovered some small part of my memory. el porcentaje de tus recuerdos se ha recuperado me gusta mucho más que espectro I have analyzed this vessel for likely improvements, and there are two that I can readily offer booster efficiency could be easily increased, however, I can also perform a similar modification for deflectors está claro, no? deflectors as you wish, the modification is now complete gracias for now I must analyze my recovered memories I do not believe any more fragments of my reliquary exist within this solar system however I must study further before being certain muy bien me parece genial a ver, vamos, aquí por ejemplo a ver, what do you want? a ver, what do you want? a ver, I can only talk to myself voice but going down in the sea as you can see oh my gosh you what do you want? here Muchas gracias Pez Calamar Pulpo Ojo Grande, no sé cómo llamarte ¿Vale? Tenemos que ir ahora Activamos hiperluz Y vamos al punto de la ciudad para grabar y reparar si es necesario Por cierto, nos han matado a Garris, chicos No sé si llorarle o no, porque era más malo Contrataremos otro, ¿eh? Vale, sí, necesitamos reparar Reparamos Y nos vamos a mercado Te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo y te lo vendo ¿Cómo están los precios aquí? La sal está muy bien de precio Perdonad La vamos a comprar porque luego se va a revender esto súper bien, ¿vale? Está muy barata, como podéis ver Media del sistema Es la media, lo que se vende Más caro, más barato, pero esta es la media Y este es el precio por el que no lo venden Chavales, esto es muy barato Vamos a comprar las tres Lo malo es que tenemos 12 de 15 espacios ¿Y dónde están los demás? ¿12 de 15 espacios? ¿Y dónde están los demás? O sea, no, ¿cómo? No lo entiendo, bueno En fin Vamos al bar Y tenemos a otro diferente Contratar mercenario Este sale caro, ¿eh? Que majo eres Me gusta, me gusta Venga, vamos a grabar Es un poquito caro para el comienzo Porque, la verdad, 7000 y pico Al principio es un poco bastante Entonces vamos a pagarlo, ¿vale? Necesitamos a un tío Por supuesto que soy el boss Te metas con el Capitán Malvedades O te arranco ese ojo Que tienes ahí Vale, nos hemos quedado Sino un maldito duro Y la decenia Nos decía que era muy difícil ¿Vale? De todas formas Tampoco nos queda ya mucho más Mucho más tiempo Vamos a ver si podemos Hacer una misión rapidica Y la decenia Intentaremos verlo En el siguiente episodio Vamos a ver Me nos dan 7000 aquí Bandidos Correo secreto Vamos a hacer esta misma Vámonos A ver cómo es Este hombre a la nave Ah, pues está chula Venga, vamos Soltamos hiperluz Ya va cogiendo forma Ya vamos cogiendo mejores cosas Ya vamos con algunas piezas MK2 Si no recuerdo mal Ya creo que lo dije en el capítulo anterior El MK6 es el máximo Me parece Y aquí tiene pinta de haber más gente Que en la guerra Hostia, ya fue Hay mucha gente Hay mucha gente Vámonos, vámonos Madre mía Todo lo que hay ahí Han reventado a la nave Vámonos De aquí como si no hubieran bañado No, no, no Que tío Que te acabo de comprar Vuelve Que lo van a reventar Tío, lo van a reventar Ya Madre mía Lo hemos salvado De milagro Mira como lo han dejado La parte izquierda De su nave Madre mía Ya va un poquillo más rápido No mucho más La hiperluz Pero Si va un poquillo más rápido La verdad Se agradece Porque son viajes De estos Que tardas un poquillo En llegar Luego ya Bajo las gordas Y tardas mucho 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 menos Pero ahora mismo Los primeros Pues son malillos La verdad Vamos a ver Si cogemos El correo este Estamos ya Estamos ya al lado No puedes entrar En planetas Os lo digo No se puede entrar En planetas Es una pena Me encantaría Pero no se puede Vale ya estamos aquí Vamos a llegar En nada Eso realiza Suele ser Bien Para hackear Gente que Te pide ayuda Y vas y les ayudas Y te dan dinero Cosas así Vale Ya haremos algunas O no O simplemente Los hacemos Para Vale En cuanto lo cojamos Nos van a atacar Como si no hubiera un mañana Mira Ya te lo he dicho Lo sabe Vamos a pegarnos Un poquito Echar una mano A nuestro amigo Que está reventado Un poco menos Disparan por el costado Otro fuera Bueno pues Han pillado ¿No? Dicen O no dicen Que han pillado Vale Vale La ve de artillería Los mercenarios Ah Aquí está Manos con la mano Vale Señal de emergencia Nosotros nos piramos Vamos a hacer esto Por último A ver si conseguimos Sacarle algo Al bicho A ver si tiene algo encima Mira Dinero Munición Fuera Hasta luego Lucas Hacemos un drop Munición Miramos mapa Vale Estamos aquí al lado Vamos a ir ahí mismo ¿Vale? Porque aquí estoy viendo Que hay gente Tenemos hiperluz Nos damos la vuelta Bueno chavales Yo creo que hasta aquí Llega el capítulo de hoy Espero que os vaya gustando Como sabéis Para mí siempre Es todo un placer Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Pasarlo bien Y pasarlo bien Pasarlo bien Pasarlo bien